Hola para todos los que estamos cuidando desde casa, mi nombre es Uleva Castellano y hago parte del equipo de mi cuido activo desde casa desde la Universidad Autónoma de Manizales. Hoy hablaremos de qué debemos tener en cuenta al momento de realizar la actividad física. Es importante que al momento de realizar esa actividad física el adulto mayor, la familia y los cuidadores tengan en cuenta usar ropa y calzado adecuado. Realizar los ejercicios en lugar de la casa que sea cómodo, amplio, iluminado, seguro y libre de obstáculos que puedan generar algún tropiezo o alguna caída. Contar también con el acompañamiento de un familiar para realizar los ejercicios o mejor involucrar a algunos miembros de la familia para que la realicen con usted. Vigilar siempre que la actividad que vaya a realizar no le genere riesgo o pueda llevarle a una caída. Ajustar las actividades propias a sus necesidades. Lo que es fácil para una persona no necesariamente lo va a hacer para otra. Si usted está inactivo por mucho tiempo comienza con actividades más suaves y en la medida en que se vaya poniendo en forma puede ir poco a poco aumentando la intensidad de los ejercicios sin forzar su cuerpo. Trate de iniciar entonces la actividad física con 10 minuticos en la mañana y 10 minutos en la tarde. Cada una con una duración inicial de ese tiempo y poco a poco cada semana puede ir aumentando hasta que vaya sintiendo que puede tolerar más tiempo durante su ejecución. ¿Cuál va a ser la meta? La meta puede ser realizar por lo menos 30 minutos de actividad física de 4 a 5 veces por semana. Y en la casa puede realizar algunas actividades como caminar al interior de la misma, subir y bajar escalas pero en compañía de un familia o otra persona que lo acompañe, pararse de una silla varias veces siempre vigilando que esa silla esté recostada contra una pared o que sea un familiar el que la está sosteniendo para que lo haga de manera segura. También puede realizar, coger objetos de diferentes tamaños y pesos y llevarlos al comedor, del comedor a la sala y luego nuevamente a la cocina con el fin de trabar también los brazos y los miembros inferiores en general durante esta actividad. ¿Qué recomendamos además? Recomendamos también que usted pueda participar activamente de todas las actividades diarias y familiares en su hogar. Algo también a considerar que es muy importante para nosotros es que las personas adultas mayores con determinados problemas de salud como enfermedades cardiovasculares, como diabetes, pueden tener que tomar más precauciones y consultar al médico antes de intentar alcanzar los niveles recomendados de actividad física para las personas mayores. Y recuerde que diariamente les estamos mandando pequeñas capsulitas para que ustedes se sigan cuidando en casa. Muchas gracias.